Saludos soy Caín de Game Oxygen con un nuevo video de KOF XV, esta vez con TODO lo que descubri en el trailer del mas reciente personaje revelado para este juego. Rugal, el jefe final mas infame de toda la saga KOF, regreso, y ademas lo hizo MUY cargado de novedades de todo tipo, cambios de gameplay, un nuevo modo de juego, premios y extras GRATUITOS por superar retos, quédate aquí y descubrelo todo conmigo. Pero antes de comenzar, un favor, recuerda que subo MINIMO 2 videos a la semana, el problema es que por mi horario me es imposible saber que días van a salir, asi que si no quieres perderte ninguno, puedes suscribirte al canal de una vez, para ti solo dar un pequeño toque en la pantalla, pero a mi eso, eso me ayudaria MUCHISIMO. Shutter Your Expectations, destroza tus expectativas y ciertamente SNK con KOF XV lo esta consiguiendo. El dia de ayer por la noche, o mas bien hoy por la madrugada, durante la mesa redonda de editores de juegos de lucha de Japón, SNK le anuncio a todo el mundo que Omega Rugal llegaria a KOF XV el proximo mes, como un personaje DLC COMPLETAMENTE GRATUITO. Asi es, el jefe final mas famoso y amado, asi como el mas odiado de todos los que ha hecho SNK, finalmente regresa despues de 2 décadas fuera de la escena de KOF, ya que la ultima vez que lo vimos, fue como el jefe de KOF 2002 en el año de, bueno, 2002. Y si bien eso es mucho tiempo, si contamos su ultima aparicion CANONICA, estariamos hablando de que Rugal lleva sin aparecer en la saga KOF desde 1995, asi es, 27 años. Pero bueno, para todos los que lo extrañabamos, y creemelo, eramos MUCHOS de acuerdo a la encuesta de personajes que tuvimos en el canal, este personaje estara disponible para todos los jugadores a partir del dia 14 de abril del 2022, si, menos de un mes. Pero eso no es todo, ya que no solo podremos utilizar a Rugal como un peleador controlable, sino que ademas, SNK tambien estara lanzando un nuevo modo de juego llamado Boss Challenge, el cual nos presentara una version TODAVIA mas poderosa de Omega Rugal, una que los arrolladores prometen ofrecera una experiencia infernal que los fanaticos van a recordar, osea que si pensabas que la inteligencia artificial de SNK se habia hecho mas estupida, NO, SOLAMENTE te estaban teniendo piedad, el sindrome de jefe de SNK esta de regreso. Para aquellos pocos que logren superar este nuevo desafio, SNK tiene preparado una sorpresita extra, ya que los jugadores que lo consigan van a desbloquear el nuevo escenario llamado Strange Plateau, ademas de un traje especial llamado Omega Armor o Armadura Omega para Rugal, asi como una nueva version del tema original de Rugal, Conclusion R&D. Por cierto, este nuevo look de Rugal, en realidad no es tan nuevo, en realidad es parte del pasado del personaje, siendo parte de su intro en KOF 2002, lo recuerdas? Y hablando del pasado de este personaje, hay que recordar que Rugal en realidad es el organizador del torneo KOF 94, el cual, si bien no fue el primer torneo con ese nombre, si fue el primero que tuvo la regla de participar en equipos, algo que en su momento era bastante unico y que se volvió la marca característica de la saga KOF. El pasado de este personaje es un total misterio, pero si sabemos que tiene una rivalidad larguisima con Hydran, siendo quien derrotó a su escuadron, asesino a su familia y ademas le quito el ojo. Pero por supuesto, Carmite Savitch, y poco despues queriendo saber mas sobre el misterioso de su poder Orochi, conoce a Genitz, quien facilmente lo derrotó y le arrancó un ojo tambien. ¿Escuchaste eso de ojo por ojo? Pues parece que Rugal no lo habia escuchado. Sintiéndose intrigado por el ansia del poder de Rugal, Genitz lo deja vivir, y no solo eso, sino que dentro de su cuenca ocular vacia, introdujo un poco del poder de Orochi, el cual supuestamente creceria dentro de Rugal haciendo lo mas poderoso que nunca. Y en cierta forma, asi fue, Rugal se hizo un superhumano con todas las capacidades fisicas aumentadas, el cual llego a creerse invencible, por lo cual decidio hacer el torneo de KOF en equipo, para, segun el, tener ALGO de reto. Igual, las cosas no salieron como el esperaba, ya que fue derrotado por un joven llamado Kyo Kusanagi, el cual participo como parte del equipo Japon, junto con Goro Daimon y Benimaru Nikaido. Humillado por su derrota, Rugal trato de volar su portaaviones junto con Kyo y su equipo dentro de el, pero esto lograron escapar, y si bien todo el mundo pensó que Rugal habia perecido en la explosion, en realidad su equipo logró salvarle la vida y traerlo de vuelta mejorando su cuerpo con toda clase de implantes cibernéticos. Estos implantes supuestamente le permitirian a Rugal trascender su umbral de poder anterior, y por tanto a acceder a mas del poder Orochi dentro de el. Asi que una vez mas, decidio organizar el torneo KOF y demostrarle al mundo su nuevo poder. El asunto es que ya que Rugal no era uno de los Hakkeshu, o sea un miembro de los linajes o clanes elegidos por el Dios Oscuro para servirlo, en realidad jamas podria controlar el poder en su totalidad. Asi que una vez mas fue derrotado en el nuevo torneo, y esta vez al tratar de acceder a TODO el poder de Orochi al mismo tiempo, su cuerpo no pudo resistirlo mas e hizo EXPLOSION, siendo la ultima vez que veriamos a este jefe de forma CANONICA en la serie. Claro esta, este personaje desde KOF 98 y 2002, juegos no canónicos de la saga, ademas de una enorme cantidad de apariciones en otros titulos tanto de Seneca como de otras compañías, siendo, sin duda alguna, uno de los jefes finales mas iconicos de toda la historia de los videojuegos de peleas, asi como tambien uno de los mas injustos. Como ya lo dije, a diferencia de la version de KOF 94, la version Omega de Rugal ha conseguido adaptar algo de poder de Orochi, el Dios Oscuro, dentro de su cuerpo, convirtiéndose en Omega Rugal, y como podemos ver en este trailer, el personaje regresara con una version muy similar de su gameplay de KOF 2002, pero obviamente mejorado por las nuevas mecanicas de KOF XV. Rugal todavía cuenta con su iconico y devastador Genocide Cutter, sus proyectiles super injustos, asi como sus agarres de pared a pared y mucho mas, pero por supuesto, ahora contara con MUCHOS trucos nuevos bajo la manga, por ejemplo, podemos ver que la version EX o mejorada de su Dark Barrier o reflector, dejara derribado al enemigo, por lo cual podemos continuar los combos desde ahi, mismo caso con la version EX de su Gut Press, la cual lanzara al enemigo al aire, donde podremos atraparlo con un ataque, muy posiblemente con el Genocide Cutter. Ademas tenemos al regreso su super movimiento clasico, Gigantic Pressure, y lo mas interesante es que tenemos un nuevo super movimiento, en el cual lanza un láser de poder concentrado de su ojo Orochi, y por el cual… y por el cual, Jin Kazama de Tekken, ya lo esta buscando para ponerle una demanda. Ademas de que contara con un CLIMAX TOTALMENTE nuevo, el cual es uno de los SUPER MOVIMIENTOS mas espectaculares del juego, siendo digno de un jefe final, hay que recordar que este estatus como jefe injusto, es precisamente lo que llevo a que Rugal fuera prohibido en algunas o en muchas salas de juego, sin embargo, SNK se las arreglo para que en KOF XV no pase esto, dando dos versiones del mismo personaje. Y si bien ambas contaran con los mismos movimientos especiales, la version que NO podremos controlar, tendra una inteligencia artificial MUY superior, y sus movimientos contaran con una prioridad ajustada, acaso podremos derrotarlo? Va a ser muy interesante ver como se equilibra Omega Rugal, y como va a quedar en la meta del juego de KOF XV. Por el momento es todo, como ves, Rugal viene con todo, y ademas ya que este juego es CANONICO y los personajes DLC TAMBIEN estan integrados en la historia, la trama y las interacciones especiales de este personaje, van a estar MUY interesantes. Pero en lo que llega a nosotros, dime, que opinas de la llegada de Rugal a KOF XV? Que novedades notaste en su estilo de pelea? Que opinas del nuevo modo? Y sobretodo, Rugal es el jefe definitivo de la saga KOF, o SEGUN TU, QUIEN debió llegar en su lugar? Déjame TUS respuestas en los comentarios, y por favor recuerda, dale like a este video y compártelo en tus redes sociales para que le llegue a mas personas, activa las notificaciones para que no se te pase ningún video, y si te gusta lo que hago, suscríbete a Game Oxygen para que cada dia, la comunidad crezca mas, adiós.